¡Bien, Lujas! Los tambores, cajas, pitos y panderos de una gran batucada de los jóvenes de la agrupación Unpade se tomaron el frontis de la municipalidad. Saludaron al alcalde de la comuna, Mario Gebauer, por honor aniversario de la ciudad. Los jóvenes de esta emblemática institución milipillana llenaron de alegres sonidos los pasillos de la casa consistorial entregando a autoridades y funcionarios su saludo musical, uniéndose a los festejos por este aniversario 269 de Milipilla. Los muchachos y muchachas de Unpade fueron saludados por el alcalde milipillano, quien les agradeció la agradable sorpresa que disfrutaron los presentes y que fue el testimonio del excelente trabajo que desarrolla la institución en el marco de la integración social de jóvenes con discapacidad. ¡Suscríbete al canal!